Es un buen tipo, mi viejo, que anda solo y esperando. Tienes la tristeza larga, de tanto venir andando, yo lo miro desde lejos, pero somos tan distintos. Es que creció con el siglo, con tranvía y vino tinto. Viejo mi querido viejo, ahora ya caminas lento. Como perdonando el viento. Yo soy tu sangre, mi viejo. Soy tu silencio y tu tiempo. Él tiene los ojos buenos y una figura pesada. La edad se le vino encima. Sin carnaval ni comparsa. Yo tengo los años nuevos y el hombre los años viejos. El dolor lo lleva adentro. Y tiene historia sin tiempo. Viejo mi querido viejo, ahora ya caminas lento. Como perdonando el tiempo. Yo soy tu sangre, mi viejo. Yo soy tu sangre, mi viejo. Soy tu silencio y tu tiempo. Yo soy tu sangre, mi viejo. Yo soy tu sangre, mi viejo. Soy tu silencio y tu tiempo. Yo soy tu sangre, mi viejo. 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 Gracias.